No estoy convencido de que el señor Pompeo sea el típico dirigente para una situación como la actual porque la burocracia del Partido Demócrata, los globalistas, los obamistas se atornillaron ahí en el Departamento de Estado que dirige este buen hombre que parece que no quiere hacer la limpieza necesaria, la raza que hay que pasar que es una cegadora para sacar de raíz esta porquería de la ideología de género, de las ideologías del mundialismo este globalista obamero y demócrata del Black Lives Matter o de los Antifa, toda esta cosa de complacencia con los chinos con todo lo que implique retrocesos para Estados Unidos. No sé, me da la impresión de que el señor Pompeo lo han enredado los Betio, los Borges, los Chávez que envolvieron a Obama, los Maduros que envolvieron a Abram y el señor Story que está por allá en Venezuela como embajador. Hay una cosa rara. La desgracia nuestra no tiene límite. Nos ha tocado la peor dirección posible de nuestra llamada oposición de alcahuetes, de traidores al internal y nos ha tocado depender de la diplomacia norteamericana dirigida por buenos tipos. El señor Pompeo no me extraña que sea un buen tipo, ocupado de grandes principios pero la burocracia infame que está allí detrás de esas rutinas de capitulación ante el socialismo, etc. en el Departamento de Estado, me da la impresión de que han dirigido la batuta de la política exterior de los Estados Unidos, sobre todo hacia Venezuela, a la que le han brindado todo el apoyo posible a los sinvergüenzas de los que han traficado con nuestra soberanía. Amigos, la Clinton era la que iba pero mandada a la rehabilitación de Castro, de los Castro y de las relaciones con Cuba allá fue a parar Obama, a Cuba de abracitos con Raúl Castro. Allí el Chávez pelaba el muerero el día entero a la dirección demócrata en las cumbres. Allá se permitieron en esas cumbres que fue Bush, me acuerdo, en Buenos Aires reventar la iniciativa de comercio común norteamericano, con Norteamérica, el ALCA porque el ALBA iba a ser lo central de nuestras... Mírense lo que para el ALBA, un chulo de chulo allí que nos salió carísimo a manos de este puño de locos izquierdistas. Pero ellos sabotearon toda la política que no fuera la que por fin llegó con Obama la complacencia con los Castro, con la FARC, con Santos y el acuerdo con la FARC. Miren usted dónde terminó. El que puso a Santos de presidente, Santos, a través de la cobardía de la clase política de Colombia, tiene a Uribe preso ahora. Y preso a los principales dirigentes militares de la lucha antiguerrillera contra la FARC y sus desmanes en su campo de concentración, en sus campos de niños violados, de mujeres violadas y en su... que eran campamentos de cacería sexual de los niños de la FARC. Amigos, la desgracia de Colombia va a pintarse color de hormiga si no hay una reacción de la clase política colombiana y se alía con los venezolanos para purgar esta mugre de la FARC, del ELN, del Hezbollah, de la influencia persa allí, de los ayatolas, echando vaina en Venezuela y de China, jodiendo también como gran tutora y financista de no pocas de estas empresas, de subversión de nuestra sociedad. Si ha podido en los Estados Unidos, por supuesto que debe estar muy contenta con sus logros en Venezuela. Nos toca a nosotros hacerle entender a Estados Unidos, pareciera una pretensión de... caramba de Hugo, de una sobreestimación infinita de parte nuestra, pero yo creo que los Estados Unidos no ha escuchado a los venezolanos que puedan explicarle a la élite norteamericana. Escúcheme, hay venezolanos que partimos de la defensa de los intereses de Venezuela y de Estados Unidos. Nosotros no pertenecemos a esa mugrienta oposición chavista madurista, a esa oposición conveniente de los white lovers que ustedes ayudaron a atornillar con el Partido Demócrata. Nosotros somos de la misma óptica que Trump y queremos la victoria de Trump, no la victoria de Biden, por la que reza Guaidó y por la que reza Borges y reza el tal Vecchio, embajador aquí en esta vaina. Amigos, esta alianza de intereses algún momento tiene que percibirle a Estados Unidos como necesaria. Nosotros somos la única corriente en Venezuela que piensa las cosas en esto, que piensa los procesos políticos futuros nuestros en estos términos. Necesitamos una hermandad a fondo con la política norteamericana y queremos la reelección de Trump. Queremos la reelección de Trump. Estamos contra la política del Partido Demócrata. Estamos contra los subversivos del Partido Demócrata que han traído incluso la guerrilla urbana a las ciudades norteamericanas. Estamos contra la peste de que significa el tal Zorro este. Estamos contra la inmigración ilegal. Voy a decir la cosa que puede alborotar más que me interesa que se alboroten los enemigos. Nosotros estamos a favor del, ¿cómo se llama? Del muro. Porque si México quiere mandar millones de trabajadores a Estados Unidos a ganarse el sustento como se lo han ganado por año, pueden seguir haciéndolo legalizando al inmigrante temporal o al inmigrante, digamos que por años ha hecho aquí sus papeles a partir de una regularidad de su permanencia. Pero Estados Unidos no debe, no debe ser presa del pánico del propio Partido Demócrata sembrando dudas sobre si Estados Unidos tiene o no derecho, chicos, a regular la inmigración. Entonces no son partidarios del muro, no son partidarios del muro. Y la última que han hecho es un honorable asesor de Trump, el señor Steve Bannon, que es una especie de gurú allí de las ideas estas que han llevado a Trump y al secretario de Estado Pompeo y a toda esta gente a ser protagonistas de esta etapa de la recuperación histórica de Estados Unidos. A Steve Bannon les meten un juicio, chicos, por el que hay que haberse robado unos reales del muro. Sin vergüenza, quieren anular a Steve Bannon. Pues nosotros respaldamos a Steve Bannon, convencido a que no tiene ningún delito. No, son maniobras del Partido Demócrata, golpea a la Trump por cualquier lado. Y ahora quieren a este ideólogo Bannon, Steve Bannon, tratan también de golpearlo. Todos estos temas, mis amigos, ustedes dirán, este va para allá y para acá. Dicen, no, no, ya va, es que es así la cosa. La realidad es multifacética. Muchas cosas están combinadas con otras cosas. Muchas ideas nacen de una síntesis de problemas que vamos abordando. La idea de la inmigración legal, nosotros compartimos el criterio de que Estados Unidos debe liderar a Occidente. Implica la defensa de los derechos del no nacido como piedra angular de la familia. Defendemos la familia. Defendemos lo tradicional de la identidad sexual. Nosotros, que el que quiera tener vidas sexuales licenciosas, eso es un problema personal. La política y el Estado no llegan a ser metiendo en la cama de nadie. Pero, mis amigos, la defensa de la tradición cristiana, así sea en su variable protestante acá de Estados Unidos o en la variante católica de nuestros países, tienen puntos en común, puntos en común. Y aquí es una cosa que va a escandalizar a más de un ignorante. Y también, en perspectiva, tiene cosas en común con Putin. Porque Putin representa, aunque sea espuriamente, una tradición también de la iglesia ortodoxa rusa, que ha abrazado como fe y que es una vertiente cristiana. Eso no se lo ha planteado mucha gente porque siguen pensando que Rusia es comunista. Rusia dejó de ser comunista hace el año 81, chicos. Y Estados Unidos, efectivamente, Morena, debe liderar toda Hispanoamérica. El problema ruso es para los europeos allá, para el globo oriental. Ya se defenderán de los intentos rusos de extender las uñas del oso ruso. Pero hay la ventaja que en cuestiones fundamentales de la civilización cristiana estamos de acuerdo con el señor Putin o él está de acuerdo con nosotros. Pero ese no es un tema que nos puede ocupar. Nos interesa así que ha sido un alcahueta de Maduro y de Chávez a cuenta de un puño real que le debe y por sus fricciones, que van siendo cada vez más leves, por cierto, contra Estados Unidos. Rusia está por irse de este lío de la lucha de, ¿cómo se llama?, de influencias en América y de Venezuela en particular. Bueno, eso puede salir gratis casi, la salida de Rusia en nuestro espacio. La complicada es China, que querrá mantener esa influencia en un país petrolero como el nuestro. Gracias. 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 Gracias.